70% de los defraudados de Caja La Paz y Juntos Organizados Venceremos han recibido finiquito del Gobierno del Estado y del fideicomiso pago. Así lo dio a conocer el gobernador Rafael Moreno Valle al reunirse con defraudados. En este caso, simplemente el día de hoy estamos entregando 8 millones 123 mil pesos en apoyos. Y ustedes vieron que muchos de los cheques que entregamos son del máximo permitido, estamos hablando de 167 mil pesos. Pasamos un problema duro, ¿verdad? Y que no perdimos nuestro dinero. Y le doy gracias al gobernador por este apoyo que nos dio. En el Salón de Usos Múltiples de Casa Puebla, Moreno Valle pidió a los ahorradores le ayuden a generar conciencia en los ciudadanos y los convocó a que esta sea la última vez que enfrentan una situación de esta naturaleza. Me da mucho gusto hoy poderles resarcir en la medida de lo posible esos recursos y demostrar que mi gobierno siempre estará trabajando para atender a la sociedad y particularmente a las personas que son vulnerables. Pues nos sentimos contentos porque de haberlo perdido todo recuperamos una parte. Y realmente para las personas que era lo único que tenían, pues sí les va a beneficiar en algo. A la fecha se han entregado 54 millones 755 mil 64 pesos a familias afectadas y se estima que para junio se concluya con el pago a los defraudados. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Gracias. 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 Gracias.